Pero Gimben no dice que Black Clover es God Ahora Como todo, también Boruto es God Y Jujutsu es God Y Kimetsu es God Hasta que de repente no lo es Nunca le creáis nada a ningún streamer de anime Ni siquiera a mí A mí menos Pero Nunca le creáis nada a ningún streamer de anime Es como la WWE Son las luchitas Es todo espectáculo Es todo putísimo espectáculo Vale, oh Dios Este streamer va a hablar de este anime ¿Le gustará? No, ¿quién coño sabe? Yo nunca le creí nada a Gible Belze le creí y me decepcionó Yo también le creí a Belze Yo también le creí a Belze En varias ocasiones Pero que va, que va, que va Bueno A Roddick podéis creerle Mira voy A Roddick podéis creerle Porque No sé por qué alguien fingiría Que le gusta Tengoku Así que no A Roddick podéis creerle Roddick es un streamer Que lo que le gusta Sí, sí le gusta Yo no sé Que ganaría alguien Diciendo que le gusta Tengoku Y Gundam Y Gundam Witch Vale, no A Roddick podéis creerle Roddick la verdad Es un youtuber honesto Yo no sé qué No sé qué No sé qué No sé qué ¿Bien? No sé qué